Perfecto, muy buenas noches, estamos en nuestra primera charla, en nuestra primera transmisión de nuestro encuentro, uno de los dos encuentros que vamos a tener aquí en el lab, tenemos el lujo y el privilegio de tener aquí a mentes muy hermosas, a seres humanos muy increíbles, estoy muy feliz de tenerlos acá, a todos los chicos y chicas del lab con los que estamos trabajando sus respectivos proyectos con uso creativo de archivo y tutorial por mi persona y por Gustavo Galupo, bienvenido, gracias por estar también en esta charla y por estar en el laboratorio, tu aporte es realmente gigantesco y maravilloso, escucharte y aprender de voz es realmente un lujo, mil gracias por estar aquí en el laboratorio y ahora junto a otro enorme más Hernán, Hernán Cobrián desde La Plata, desde La Plata, mil gracias Hernán, es un placer de verdad verte de nuevo después de tanto tiempo, estamos un poco más viejos, pero hablando quizás de las mismas cosas, quizás con un poquito más de, no sé si de lucidez, pero seguimos hablando al final, eso es lo importante, entonces muy bienvenidos, muchas gracias, vamos a estar viendo algo, algunos fragmentos de los trabajos de Hernán y por supuesto charlando con los chicos y chicas becados del laboratorio, Gustavo, bienvenido, gracias. Muchísimas gracias Mauricio, bueno, nada, esta primera conversación con quienes están participando del laboratorio, que ya llevamos dos días de trabajo intenso y muy movilizador, bueno, hoy cierra este segundo día con esta charla con Hernán, que es un realizador desde mi perspectiva fundamental en muchas de las cuestiones que venimos hablando, no solo en el abordaje estricto del archivo, sino en el pensamiento de la imagen en relación a cómo la venimos pensando, un cierto rescate de un trabajo de una imagen del cine, en general pensado desde otro lugar, desde una cuestión física, experiencial, sensible, Hernán tiene toda una obra que da cuenta de un pensamiento sobre el cine sumamente radical en consonancia con este marco, que bueno, creo que es fundamental sobre todo para pensar la imagen de forma situada en nuestros campos, en nuestros espacios, desde Latinoamérica, pensar desde otro lugar, la imagen, este lugar es el lugar de la situación física, incluso en la relación con las propias imágenes, creo que acá se juega un montón de cuestiones para repensar, reinventar creativamente el uso y la mirada sobre las imágenes, así que bueno, para mí es un honor compartir lo que estamos compartiendo con todo el grupo y hoy también con Hernán, que se presentará a sí mismo en este momento. Buenas noches a todos, gracias a la presentación Gustavo y Mauricio, que eras un joven boliviano en Buenos Aires hace 11 años, en un taller de cine perdido, y de allí nació tu primer largo, ¿no? Así es, así es. O sea que bueno, mucha agua, muchas cosas bajo el puente, y acá estamos, felicitaciones por hacer el Festival de Cine Radical otra vez, y con todo lo que implica en pandemia y en general y en particular, o sea que está bueno continuar estos proyectos con un medio y largo plazo, ¿no? Bueno, y acá estamos, en relación a la invitación, bueno, gracias. Yo tengo algo particular, que lo veníamos hablando con Mauricio y con Gustavo, de que mi obra explícitamente no trabaja de manera directa con archivos, de una manera, si se quiere, expositiva o tradicional, pero siempre en los últimos años fui profundizando esto que Gustavo le dijo, una mirada sobre la puesta en relación de los archivos, o sobre la mirada específicamente ligada a la memoria. Entonces, de mi filmografía selectiva, casi ningún trabajo explícitamente trabaja sobre archivo, si bien hay algunos coletazos en las abas de Norberto, hacia el final, y en memoria, lo que sí hay en todas esas obras, hay un uso, si se quiere, autorreflexivo ligado a los archivos, con esta idea de que todas las imágenes son archivos, ¿no? Entonces, qué hacer, y en particular por este laboratorio, a Mauricio le pareció acorde esta charla, cómo trabajar sobre esta idea del autorreflexivo, ligado a que todas las imágenes son archivo, y trabajando de esta manera como solemos trabajar, desde un lugar más independiente, desde tiempos que muchas veces para hacer un corto, un medio, un largo, se tarda entre cuatro, cinco, seis años, con la propia memoria de los materiales, distintos dispositivos que van como cruzándose, y encuentran, si se quiere, como cierta geografía. Entonces, ¿cuál es la geografía de la mirada? A partir de una poética, y de una vinculación personal con los archivos. Eso es un poco en líneas generales. Es verdad que en particular, tengo toda una serie de obras específicas por encargo, hechas por TV Pública, por las universidades, en series, en piezas para museos, que podría arrancar de ahí. No voy a arrancar de ahí, pero sí para calentar un poco los motores, voy a mostrar una pieza muy corta, de menos de un minuto, que está en la última muestra que me pidieron una obra específica de archivo, que está en el contexto de los 100 años del nacimiento de Piazzolla, es una muestra que se llama 100 años Piazzolla, que está en el CSK, todavía quedan unas semanas. Me pareció interesante que en el marco del Festival de Cine Radical de Bolivia, mostrarles un fragmento de eso, que no lo pueden ver, que no pueden acceder, porque es presencial la muestra, y contarles un poco, a partir de imágenes, mis clases suelen confiar mucho en abrir esas imágenes, en esa apertura del cine, no solamente como una estereografía, a partir de teorías, sino de empezar a abrir y empezar a desglosar imágenes en particular. Entonces, vamos a empezar a ver un fragmento de las tres piezas que hice para el CSK, para la retrospectiva sobre el homenaje al nacimiento de Piazzolla, y después vamos a entrar a dos, tres fragmentos de piezas que hice el año pasado, ligado a la película actual, que estuvo en el marco de la BIM, y al final de todo eso les voy a mostrar un fragmento de lo que estoy produciendo a partir de la BIM, que lo voy a terminar el año que viene, que se llama Popurri. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla y a mostrar un fragmento de la pieza de Piazzolla. No estoy habilitado para compartir pantalla, eso quería decir, es un buen momento. Ahí vamos, ahí vamos, lo resolvemos enseguida. ¿Cuál es? O sea, ¿cómo le tengo que dar? En su nombre, más, detener, renombrar, poner, archivo local, ¿confitrión? Sí. Ya. Bien. Ya estás Hernán. Ahí vamos. Muy bien. Un segundo. Ok. Bueno, primero vamos a ver un fragmento. El fragmento original de la película. Ahí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, todo bien. El audio está muteado. Sí, igual, ahí va. A ver, ¿ahí escuchan? ¿Escucharon? No, yo no escuché. No, no se escucha nada. ¿Perdón? No se escucha. Bien, vamos a compartir de nuevo. Un segundo, perdón las dificultades del caso. No hay problema. Sí, compartí sonido. Exacto. Exacto. Ahí vamos. Y no sé en qué momento logré poner a Gardel por la ventana. O sea que ahí vamos. Ahí ven la película, efectivamente, ¿no? Se ve y se escucha. Perfecto. Entonces, la historia es así. En las piezas que yo produje para el CSK, en el marco de los 100 años de Piazzolla, habían ejes de la muestra. Es una muestra muy grande, con múltiples artistas. En parte de los ejes que había era este momento único, especial, de la película El Día que Me Quieras, a partir del tema de Gardel, El Día que Me Quieras, la película de 1935. En esa película hay solamente 12 segundos donde aparece un niño que vende diarios en un barrio porteño de Buenos Aires, que Gardel está con unos amigos. Ese niño es Piazzolla y es la vez que se cruzó Piazzolla con 12 años con Gardel. Esto es muy conocido, hay mucha data en la web y comentarios sobre ese encuentro, sobre lo que hablaron, etc. No quiero expandirme ahí. Pero bueno, veamos ese fragmento, que solamente son dos imágenes, de lo cual yo tenía que hacer una pieza para lupear en una de las proyecciones de la muestra, sin sonido. Entonces, bueno, simplemente como punto de partida sobre modos o modalidades o formas de intervención de archivo, que un poco lo voy a dejar de lado, pero me parecía interesante mostrar un poco en caliente esta última pieza que hice. Ahí vamos, les muestro el fragmento original de la película y después va a mi intervención. Bueno, bueno, bueno. Le deseo suerte. Está en libertad, gente. Y discúlpeme, señor Arguelles, que he tenido que darle al alto. Pero cuando se trata del cumplimiento de mi deber, yo soy muy estricto. Muy estricto. Muy estricto. ¿Está en el banco? ¿Cómo no? ¿Vamos? ¿Vamos? Ok. Ese era El Niño, ese era Piazzolla, que no era tan grande como fue después, como compositor y etc. Y ese solamente ese fragmento, y a partir de ese fragmento empecé a trabajar la obra que pude mostrar. Vamos a verla en loop. Solamente está mudo. Hice un trabajo sobre esta imagen. Bueno, retrabajada, efectivamente. Bueno, vamos a ponerla. Bueno, vamos a ponerla. Bueno, efectivamente termina con la apetitura. Empieza con el entero, con un escaneado particular, pasado por un escáner analógico y capturado nuevamente. Esta es la secuencia original, ya con el tratamiento propuesto. Y a partir de acá están los reencuadres y la composición, el recorte de la figura. También el desglose en menos cuadros y empezar a articular con el stop motion, con la repetición. Un poco de este mundo, este encuentro efímero en el 35 de 12 segundos. Una película muy famosa de Gardel. Y esta aparición de este encuentro entre ambos mundos. Se quiere el clásico y el moderno ligado a Piazzolla. Esa era simplemente la propuesta y tenía que ver con la composición de los ejes que la muestra trazaba. Bueno, abandonado el mundo de archivo encontrado y de mis piezas específicas para múltiples muestras. No quería dejar mostrar algún fragmento. Ahora sí entramos como al bloque prometido, si se quiere. Escribí algunas notas para no perderme tanto. Ya sé que el Festival de Ciena Radical promete y vía la coordinación de Gustavo Valupo, permite que nos perdamos entre todes y desviarnos de los objetivos como corresponde. Entonces nada, voy a leer un poco mis notas. Les prometo mostrar uno o dos fragmentos de la Bienal de Imagen Movimiento. Que a partir de eso, el año pasado en la UNTREF, ahí la pueden buscar en la web, tienen los tres borradores que hice. Yo venimos trabajando hace dos o tres años con un proyecto que se llama Popurrí, que es sobre la diáspora armenia. Es mi segundo trabajo sobre la diáspora armenia. El primero se llama A queda de Puyay, es un taller de cine en un colegio armenio en Valentín Alcina. Pensé, efectivamente, el trabajo del 2018, pensé que no iba a volver a la diáspora por una relación particular y extraña en relación al tema. Pensé que eso no iba a pasar. Efectivamente pasó de manera misteriosa. La pandemia potenció ese misterio ligado al autorreflexivo, a consideraciones ligadas a cómo abordar esos materiales como memoria. que está en obras que vengo desplegando en el tiempo, pero en particular, en Popurrí, empiezo a trabajar sobre la puesta en relación de los archivos, la puesta en forma de fotos y de videos a partir de la pantalla del screener de la computadora, entre otras. Entonces, vamos a ver un fragmento, un par de fragmentos que tiene que ver con esa utilización de puesta en circulación de archivos. Pensando que toda imagen es invención y pensar también a la imagen como un descubrimiento implica descubrirlo como archivo, pero también como una especie de memoria abierta que lo que pone en relación es la evidencia del propio descubrimiento de esa relación. Entonces, en ese encuentro, toda imagen efectivamente tapa o esconde otra y se vuelve una imagen y una invención performativizada. En esa relación, la memoria de imágenes como creación y revelación. Entonces, de ahí nace una conciencia subjetivante, si se quiere una subjetivización de la mirada, y en ese sentido, esta noción de lo autorreflexivo surge a partir de la declaración de un camino, de una apertura, donde el sujeto, realizador o artista se convierte efectivamente en su propio objeto. Entonces, un proyecto de estas características se convierte así en una demostración o en una prueba, pero principalmente en un acto de creación. Entonces, si existe un posible método en el cual se filma o monta o se ordena, está dado por cierta estimulación y búsqueda del propio tema trabajado, pero principalmente sobre las condiciones a partir de los procesos y recorridos exhibidos. Entonces, vamos a ver una de las piezas de la BIM. Vamos a ver dónde está esto. Perdón, para aclarar, la BIM es la Bienal de la Imagen en Movimiento. Exacto. Después podemos poner en el chat... Bueno, no estaría encontrando... Ah, ahí está. Ahí vamos. Bueno, ahí tienen parte de la interfaz de la BIM. Ahí arriba, después lo buscan, tienen una interfaz muy particular que la BIM en el marco de la BIMAL intervino a partir de la invitación de muchos artistas. También configuró su web a partir de esas entradas de los artistas y esas características de múltiples formas y abordajes. Entonces, bueno, para ponerlo en imagen vamos a ver una de las partes. Duran menos de dos minutos cada una. Comienza en negro. Estamos con sonido, ¿no? Estoy haciendo unos borradores hace varias semanas, varios meses que tienen que ver con mi diario y los amigos de la BIMAL, me pidieron que les haga una entrega. Estas imágenes corresponden con cuestiones que vengo trabajando. Es la imagen icono del genocidio armenio, de una madre con sus hijos. Y esta imagen apareció por relatos que mi abuelo borrosamente contaba en la familia y que yo recuperé. Así conocí a mi abuelo, a mi abuelo, a mi abuelo Wasiv. Este aspecto tenía, ochenta y pico. Una vez que volvió a Argentina nunca más salió, ni nunca más quiso volver. Y en este sentido siempre ligué esta relación de la memoria como borradura. Siempre me pareció una zona ligada al desierto, al desierto de los abuelos. De mi bisabuelo y de mi abuelo armenio. Y el único testimonio que hay es el de él. Y así, antes de venir para acá. En el ejército de salvación francés. Y antes en el orfanato. Luego de que en los quince años sobrevivió el genocidio. Bueno, esta cuestión de las caminatas, el desierto y de la memoria como una borradura, para mí fue una zona de oasis ligada al desierto. Un misterio. Una zona, la imagen que activa todas es la imagen del desierto. Entonces, les voy a mostrar algo. Desierto. Resource. Sewn Europa. Esa es. Niño Manuel. Esa es. Esa es. Tranquilo. Los Ch構. Sonoro. Los L Unidos. Los Huelos. No, no, no. No, no, no. Donde vuelve todo lo que toca personal y ahí hay un ejercicio en estado presente de esos materiales donde se evidencian cuestiones estéticas o políticas y donde se opera otra vez una subjetivación. Entonces, el archivo como parte de un proceso autoreflexivo, creando circunstancias y mecanismos que transparentan el descubrimiento de una necesidad, que tiene que ver con esa imagen, con una idea del micromundo posible, pero sobre todo alerta sobre cierto peligro de la mercantilización del yo. La importancia en todo este tipo de imágenes de ponerlas en circulación en estos contextos autoreferenciales que están saturados desde los últimos años. La importancia finalmente del observador en la construcción de la mirada y del mundo. Por eso son puestos como esas imágenes, son puestas como archivos que reflexionan sobre un cuerpo de imágenes. Entonces, vemos ahí la idea de una imagen observada, la posibilidad de revelar también las condiciones de su producción, como los principios que regulan su funcionamiento. Entonces, en todo caso, podemos pensar a la memoria como esa obra en proceso, donde las imágenes y sus componentes se dirigen hacia una interrogación. La reflexividad de las imágenes pueden configurar su propia memoria, sus restos y archivos, donde se constituye el sentido de la creación. Entonces, se trata de la descripción de una argumentación entre las imágenes, a veces alejada de una retórica, esbozando muchas veces una sensación, una emotividad, una prehistoria, una primitividad, que se deja trabajar por una alteridad, bajo distintas formas que ocupan un espacio, una superficie sensible de descripción. Un espacio de performatividad y de toma de conciencia de actos de subjetivación o reflexividad. Entonces, se trata de incrementar la percepción de las imágenes, evocar la imaginación entre los mundos posibles, pero también el vínculo entre el pasado y el presente. Si se quiere, es un gesto con el medio, un gesto para experimentar con el medio y con la historia. Entonces, la imagen surge desde una huella de lo real, que crea sus pistas, sus vestigios, y marca principalmente hechos presentes que se vuelven pasados a través del recuerdo y la percepción. Entonces, ligada a mi obra y ciertas cuestiones de mi interés, este tipo de ejercicios se sitúan en las fronteras entre la autobiografía, el diario y el autorretrato. Son imágenes que se organizan en una intimidad de relaciones, en un sistema de enunciaciones que tienen que ver con las apariciones, lo que está a punto de emerger, de aparecer. Entonces, el film o el video o la pieza proyecta el mundo. No solo una imagen del mundo ante mí, sino que más sutil y decididamente me proyecta en el mundo de su proyección. Y es, de algún modo, más ontológico que psicológico o sociológico. Entonces, ontológico porque el filmador es filmado por su escena en una serie de revelaciones momentáneas, intuitivas, emotivas. Y el filmador es mirado por las imágenes como un espejo dentro de otro espejo que mira al espectador. En ese juego y en ese encuentro existe, si se quiere, cierta profecía perdida. Cierta idea del desvío puesta en circulación. Vamos a ver otro fragmento. Un fragmento más. Un segundo. ¿Dónde está? Acá. Ahí vamos. Entonces. Míranos a los ojos. Vamos a ver las últimas de estas piezas. Año cero. Quiero empezar con una frase que encontré hace poco. Una frase de Celine. Bien. Basta con cerrar los ojos para estar del otro lado de la vida. Hago foco. Elegí estas dos fotos de muchas que salgo con los ojos cerrados. Quizás con esta idea de ir y volver a una mirada silenciosa que escribe y a la vez borra el mundo, donde quizás mi memoria se vuelve olvido, pero también se enfrenta al recuerdo. Es una difícil paradoja la actividad de una imaginación sin imágenes, de una imaginación que encuentra su vida borrando las imágenes, llegando al invisible. No para encontrar una revelación o crear una ficción, sino para recuperar de lo infinitamente pequeño e ínfimo, una memoria. Vamos a la segunda imagen, la imagen de la derecha. Hacemos foco. Hacemos foco. Hacemos foco. Vamos a correr un poco. Ahí vamos. ¿Dónde está? Traigo esta imagen importante, me la sacó mi hermano Lisandro el año pasado, al poco tiempo fallecía. Tengo la sensación de que puedo decir algo de esta imagen o quizás me induce a proyectar, a una magia, a una magia sobre el mundo que está ahora allá afuera. En todo caso se trata de acomodar sus restos y por eso tengo que hablar de esta foto mirándola con paciencia y observando en silencio, casi como un animal. La fotografía de un hermano a otro hermano fotografiado. Uno mira al otro, el otro cierra sus ojos y ríe. El fotografiado en vías de convertirse en objeto y el fotógrafo en vías de convertirse en naturaleza muerta. Este trabajo se trata un poco de eso, de abrir y cerrar los ojos. Vamos a negro. Bien. Repasemos entonces el momento del encuentro de la mirada con la imagen. Desde lo que la visión deja efectivamente expuesto en este tipo de modalidades, exploraciones, de archivos y de memoria, la mirada trasciende y se desvía. En su función, que es la autopuesta en escena, se vuelve generadora de una serie de revelaciones momentáneas, las que se producen cuando las imágenes se forman, confluyen, se relacionan, pero también, otra vez, se plantean preguntas. En cuanto a esto, vale la aclaración de Arlindo Machado, señalando que para que el suceso pueda surgir plenamente, es necesario dejar que el suceso también hable. Y con ello Machado no quiere decir que hablará con las miradas que ya están contenidas en el suceso, y por eso sostiene que es preciso, comillas, someterse a esa geometría de las miradas, cierro comillas, a esa irradiación infinita de percibir y ser percibido, que en su enlocuencia marca la ambivalencia del sujeto de la mirada, el sujeto en la pantalla, Lindo Machado, 2009. Entonces de ese modo se declara una interioridad en exterioridad, declarando sus resistencias, articulando una comunicación de sí entre lo presentado y lo representado. Efectivamente hay un desfasaje, o un alejamiento que se abre y se renueva infinitamente, en una nueva singularidad que retoma, una convocatoria. Entonces los archivos puestos en relación se encuentran y se observan mutuamente. En el momento del acontecimiento en su construcción accedemos a una disposición espacial, a una inducción promovida por una imaginación espacial que activa la mirada y la escucha. Miramos a través de una aparición, en la sucesión de un doble proceso, de la visualización de un reflejo a la estimación de la distancia y su modificación por descubrir en el tiempo. Entonces, para concluir brevemente, nos vemos entonces mirando la imagen como un espejo, en una duración espaciotemporal, donde el sujeto se desplaza levemente del objeto de la mirada, escapándose, se moviliza en la comprensión de una enunciación en el enunciado, que es su propia inclusión. Una singularidad dispersa, buscando las fisuras, creando una fuerza o línea de fuga, que es atravesada por una conciencia subjetivante. Entonces, efectivamente, una distancia que deambula entre lo real, lo real y lo imaginario, en provecho de una interrogación, de una enunciación de la imagen, de sus sombras y fantasmas, y un saber y o poder para hacer legible lo ilegible. Para cerrar, vamos a ver dos minutos de Papurri, que fue la promesa, que es lo que estoy trabajando de hace un tiempo, que vino de las piezas de la BIM, y que seguiré trabajando hasta el año que viene. Ya tendrán información, quizás, por qué no, estarán en Cine Radical el año que viene. Muy bien. Con gusto, con gusto, cordialmente obligados. Ahí vamos. Notas de Papurri. Y una voz susurrada dice... El poeta debe actuar en secreto, soñando imágenes, para reanimar en el soñador las imágenes más antiguas. No, 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 no. No, no, no. Gracias. 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 Esa experiencia. Lo que da como resultado el acontecimiento de otra imagen. Lo que vemos no es la imagen de ese archivo que daría cuenta de otra cosa. Lo que vemos es aquel objeto, sea cual sea, sea una imagen, sea una foto, sea un mapa, sea para lo que sea, digo un mapa por hacer referencia a otros trabajos de Hernán que no vimos. Lo que vemos es el acto de ponerse en relación con esos elementos. Ponerse en relación sensible, en relación física. Y de ese modo, abrirlos o buscar la posibilidad de abrirlos. Esto también, digo, me parece siempre importante en el cine y en la imagen. Esta incerteza. La posibilidad de que se abran a algo. No la previa certeza de que esto va a dar cuentas de algo, sino cómo hacer para que eso dé cuentas de algo. ¿Qué hacer? El trabajo. Creo que en Hernán es un trabajo muy experiencial en el sentido de este uso de las cosas. Esta puesta en relación, esta puesta en situación que busca sacar de las cosas, posibilitando que algo suceda. Y eso también me parece fundamental éticamente. La posibilidad de que algo suceda. No. El pensamiento de la imagen como la cristalización de algo ya por mí previamente pensado. Sino la imagen como una puesta en situación, como una acción, como una relación, como un vínculo. Que acompaña las situaciones, que acompaña las cosas. Tratando de dejar que algo suceda. Que se abran justamente a esa experiencia, a ese trabajo de la memoria. Eso supone, desde ya, para mí, en el trabajo de Hernán, esto es lo que me parece fundamental. Digamos, en su trabajo, una ética muy radical de la imagen. De la imagen del cine, ¿no? Porque la imagen del cine que vemos en general es esto. La cristalización o... Esto sí, la determinación de algo previamente pensado. En el trabajo de Hernán, la imagen es un proceso que está buscando abrir las cosas a su incerteza o a su indeterminación. Hay otra concepción del conocimiento, otra concepción de la imagen. Obviamente, como relación directa con una idea de conocimiento. La imagen no determina. La imagen es el resultado de una experiencia o de un vínculo que busca abrir las cosas a esa memoria. Y este juego de Hernán con las cosas es también una recuperación del valor de la experiencia en relación a la generación de imágenes. Porque Hernán está haciendo, lo que está haciendo es buscar esa memoria cifrada en los objetos, pero a su vez generando memoria en los objetos. Desde el usarlos, ¿no? Y esto cada vez es, creo, más importante en el contexto contemporáneo, donde los objetos no tienen historia, ¿no? Donde todo está sincronizado en un mismo clic. Y compramos una hamburguesa, compramos un pantalón, compramos cualquier cosa, coordinamos un encuentro con un clic. Entonces, las cosas no tienen historias singulares que las diferencien. Los objetos que tenemos a mano no tienen historia. Todo está sincronizado en el pensamiento virtual de un comportamiento optimizado por dispositivos. Acá en el uso se está generando memoria en los objetos. Se parece que hay una doble fase en esta concepción de la imagen. Buscar abrir esa memoria cifrada y, por otro lado, generar otra memoria. Que generar la memoria supone experienciar, vivenciar la relación con esos objetos. Esos objetos, después de este uso que propone Hernán con una foto, con una imagen, con un objeto cual sea, Esos objetos tienen ahora una historia. Los está dejando ahí disponibles con una historia o ligados a una experiencia. Esto supone pensar la imagen como ligada estrictamente al proceso de una experiencia, al proceso de la incerteza de una vivencia y no a la comprobación científica experimental que va a comprobar una ley. Esto es así o de otra manera. No, acá lo importante es el proceso. No el resultado. Sí, bueno, gracias por la reflexión. Tiene mucho que ver con muchas cosas que nos hemos cruzado y hablado con Gustavo y tenemos obras muy distintas, pero que en algún punto son paralelas que en el infinito se cruzan. Y tiene que ver con eso, con lo que está diciendo en relación a encontrar el anverso o reverso de las imágenes, pero también en evocar lo insignificante. Hay algo de evocar lo mínimo, de correrse como de esa cierta idea de la memoria institucionalizada o representada y poner en escena, si se quiere, esa incertidumbre a partir de la imaginación, pero también de evocar el azar. El azar entre ese pasado y ese presente a partir de objetos que pueden pasar desapercibidos. Es un poco como muy claro entre Lavín y Popurrí. Ya esa idea de objeto va también en el caso de Popurrí. En muchas escenas o situaciones tiene que ver con la naturaleza muerta, que en muchas obras mías las vengo trabajando. Puntualmente se ve eso, digamos, con aves, con flores. Entonces hay algo de eso, de cómo traer presente eso que está ausente, eso lo puede hacer perturbador, pero correrse también de todo significado, sino como cruzarlo a partir de significantes hacia un terreno desconocido. No sé si está explícita en tu trabajo, creo que en algunos sí, pero cosas que también charlamos en este marco. La idea del juego como valoración, del juego como creación de situaciones, de acontecimientos y de formas de conocimiento. Hay algo ahí muy presente en esta relación con los objetos. Hay algo que tiene que ver incluso con algo que seguro tenés muy presente, que me parece muy lindo, que trabaja Huberman y Huberman en relación a Benjamin. La idea del caleidoscopio, incluso como paradigma de montaje. ¿Qué tiene que ver con esto que decía Hernán? El caleidoscopio, el juguete caleidoscopio, que consta en su interior de desechos, de restos, fragmentos rotos, de cristales, cuentas de vidrio, lo que sea. Pero son desechos, cosas insignificantes. Pero que ese juguete en cada movimiento genera una imagen nueva por la conexión entre todos esos elementos que fueron desechados del Museo de la Historia, en todo caso. No son los grandes representantes del ciclo histórico, de la cronología histórica. Son pequeños objetos que no fueron tomados en cuenta. Pero el caleidoscopio genera nuevas relaciones en cada movimiento y da una nueva posible imagen de esa historia. Yo creo que hay algo de eso acá. Ese juguete que expone David Huberman en relación a otros autores que parece también importantísimo en relación a esta relectura de la historia y de la memoria y del trabajo de la memoria. Los desechos, lo mínimo, esto que decía Hernán. Aquello que no da cuentas de lo grande. Lo grande en tanto lo oficializado. La historia inmutable. No, acá la historia puede ser restrita permanentemente en ese nuevo juego de relaciones. Acá la idea del juego también vuelve a ser como fundamental. Un juego que no excluye lo reflexivo. Evidentemente, tendemos a disociar lo sensible, lo físico, lo inteligible, con esta brutal tradición occidental, eurocéntrica. Pero no se puede reflexionar sin esa relación sensible con las cosas. Y acá hay una apuesta por eso. Por esas nuevas construcciones. Sí, sí, con esa cuestión de confiar también en lo que se desvía, en lo que está oculto, pero también en una zona que no tiene que ver con el control. Se quiere de propuestas industriales, ¿no? Del control efectivo sobre lo que se dice, sobre lo que se muestra, pero con determinados tipos de imágenes que son no consideradas para esos relatos o discursos. Entonces, me parece que nosotros confiamos también en esas imágenes con dispositivos en desuso, con imágenes que no tienen que ver con estructuras o modos de elaboración profesionales, comillas, que es un terreno, es una frase o una modalidad de trabajo como muy estereotipada también, que puede llegar a llevarte a lugares que no tienen que ver con esta forma de pensar el archivo o la memoria como algo político y cercano. Y todo el esfuerzo de traer como cercano eso que está tan lejos. Muchas veces puede ser, en mi caso, la diáspora armenia, como algo no contado, como algo no visibilizado. Pero bueno, sería interesante, si les parece, abrir a las preguntas de los participantes del laboratorio, si las tienen o cualquier comentario. Ok, sí, abrimos a quien quiera preguntar algo. Harold, Diego, Fernando, Santi, Soledad, que andan por ahí. Bienvenides a comentar. Ahí vamos. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí. Sí, claro. ¿Cómo están? Hay mucho de lo que hablamos hoy de tu trabajo. ¡Uh! Sí. Sí, sí, esto ha sido muy... Bueno, todo es causal, ¿no? Entonces, en este momento estos sonísimos muy fuertes. Primero, Hernán, felicitarte realmente. Todo tu trabajo es muy inspirador. He conectado mucho con la fotografía de tu hermano. Gracias por compartir y expandir ese sentimiento a todos, ¿no? Porque es algo bastante fuerte. Arte expectativa por Popurri, ¿no? Por lo que se viene. Y bueno, mucho de lo que rescato acá sobre las miradas y la visión, ¿no? Hablamos mucho con Gustavo y con Mauricio sobre cómo uno carga de historia, emociones, lo que seas, imágenes que le dan una vuelta y le dan otra perspectiva, ¿no? A veces solamente estamos viendo el árbol y no vemos el bosque que está atrás, ¿no? De todo ese mundo. A lo que me voy, mi consulta puntual sería sobre... Lo que estaban hablando es sobre el de activar sobre determinados objetos o imágenes o lo que seas con la... con esta carga de la memoria, ¿no? Entonces, crea otro universo, ¿no? Entonces, mi pregunta es... ¿Es entonces la conexión que existe con estos objetos que haría que la memoria sea infinita? O sea, haríamos que las cosas se carguen de una memoria de una manera indefinida. Bueno, gracias por la pregunta. Sí, efectivamente toda memoria es ficcional, ¿no? O sea, toda imagen es impura, es un recorte y es una evocación, como decía hoy, y una reconstrucción. Uno puede contar de distintas maneras la misma cosa muchas veces y no hablar cuando pones una imagen de por medio, ¿no? Un tipo, un tamaño de imagen, un tipo de grano, un tipo de luminosidad, un tipo de discurso, de tiempo. Entonces, sí, toda imagen puede ir al infinito si dentro de esa imagen contempla un sistema de interrogaciones y de derivas que le den singularidad. Como el gran tema es la singularidad. Me parece que ahí es... Esa es la cuestión de cómo confiar en construir esos micromundos que hoy hablamos a partir de una mirada que, como tal, toda mirada es ficcional, es un recorte político, estético. Por ende, es un relato. Lo interesante es cómo encontrar un sistema para que le dé lugar a esos relatos que subvierten como la propia historia y la ponen en escena, ¿no? La ponen en relación. Super. Agregaría una cosita que me parece también fundamental en relación a todos los proyectos, en relación a lo que trabaja Hernán, en relación a ciertas ideas muy trabajadas por cierta línea filosófica, ¿no? Que es esta idea de lo mínimo, el desecho y la contra historia, ¿no? Este trabajo de la memoria, que es una invención, una reinvención permanente, es un trabajo sobre la imagen, que es un trabajo sobre la memoria, que es una reinvención permanente. Digo, permite, como en los casos de los proyectos presentados, reinventar la historia desde este lugar, contar la historia, ¿sí? O reinventarla desde este lugar, que es nuestro lugar, que somos los que estamos afuera de la gran historia, digamos, ¿no? Esta es la idea de Benjamin hasta Huberman, de la contra historia, la historia contra pelo, los desechos, los restos, la historia está en lo mínimo. No en los grandes objetos dejados en el museo de la historia, que son los documentos de la cultura oficial. La verdadera historia, que puede ser reinventada a través del trabajo de la memoria, está en aquello que no entró a ese museo, en estas cosas pequeñas. Entonces, toda esta cosa que quedó afuera, incluso las imágenes que quedaron afuera, son ese vehículo para repensar esa línea histórica. Hay un pensamiento fuerte y radicalmente político en esa reconstrucción de la historia. Porque reconstruir la historia, otra vez, no implica contar lo que ya pasó, sino posibilitar otro futuro. ¿Dónde estamos parados y por qué estamos parados acá y hacia dónde podemos ir? Sí, por eso me parece que la imagen, más que la imagen del reloj, es la imagen del contrarreloj. Es como ver, no solamente que hay detrás del reloj, verlo, grabarlo, trabajarlo como archivo, como memoria, sino también desarmarlo. Efectivamente, al reloj hay que desarmarlo. Los números, las agujas, los mecanismos, hay que observarlos. Pero también ahí lo que tiene que latir en relación a esa singularidad es algo que tiene que ver con esa microficción que hablamos con Harold. que toda imagen es ficcional, que toda imagen concede un recorte y una idea política, pero también sin una necesidad de meterse en ese mundo micropolítico y a contrarreloj. Efectivamente no emerge esa singularidad. Hay algo que tiene que ver con el no control de esa escena y que tiene que ver con reconocer también cierta vinculación con los otros. Uno se pone en escena para ser efectivamente visto en una escena que uno desde la intimidad muestra de manera pública como obra. Ahí hay algo de ese juego de espejos o calidoscopios, decía Gustavo, que tiene que ver también con esa contraimagen, con cierta idea del arte como resistencia a partir de esas micro situaciones. Gracias, Harold, por tu contacto. Gracias a ustedes. Súper lindo. Gracias. ¿Alguien más que quiera comentar por ahí? Aquí. Adelante, Diego. Buenas noches. Gracias, Hernán, por compartirnos tu trabajo. Bueno, yo quería comentar que toda tu exposición a mí me ha llegado como una especie de meditación guiada, en el sentido de que de repente esta parte donde hablabas de la imaginación sin imágenes y que no solamente hay una construcción, sino también un ejercicio de borrar y de alcanzar un vacío desde el cual podemos reinventar esa memoria, digamos. Nada, me ha llamado particularmente la atención, ¿no? Tu trabajo de los ojos cerrados y esto que también mencionaba Harold de la fotografía de tu hermano, como que me ha transportado a ese vacío de alguna manera. Y bueno, mi pregunta básicamente es si alguna vez has contemplado, porque no lo has dicho, digamos, tu trabajo como una especie de meditación o viene desde la meditación. Y la otra cosa, si podrías hablar un poco más de esta imaginación sin imágenes, porque eso es una cosa que me llamó la atención. Eso básicamente. Gracias. Gracias Diego por la pregunta. Es todo una... Me parece que uno nunca sabe bien a dónde está yendo y que hay algo que tiene que ver con lo intuitivo y que en relación al arte es fundamental, digamos, de tratar de perderse en ese camino. Y más en obras como las nuestras que están un poco fuera de ciertos circuitos, un poco o mucho. Por eso nos sube efectivamente el Festival de Cine Radical de Bolivia. Y me parece que justo Popurrí es exactamente eso, trabajar sobre la borradura como condición. Para nada artificial, es lo que me pasa a mí con mi memoria, que mis primeros recuerdos los tengo recién a los 15 años. Entonces en Popurrí empiezo a deconstruir esa borradura, esa idea del desierto, como imagen que activa todas esas que no recuerdo. Y todo eso sucede a partir de una imagen que encontré, que no sabía que la tenía. La única imagen que tengo con mi abuelo es a mis 15 años, a partir de mi primer recuerdo. Es algo que fui reconstruyendo estos 3 o 4 años para hacer Popurrí. En ese espacio efectivamente entre el mundo, que es entre lo que uno imagina en un proyecto, por eso son tan ricos los laboratorios. Es lo que uno imagina, lo real, pero también lo que efectivamente lleva a disponer un sistema de imágenes o de signos frente a otros. Que no siempre lo que uno se imagina es efectivamente lo que lleva a cabo. Entonces estas propuestas me parece que en ese sentido parten de una confesión, como todo diario, autorretrato. De cierta idea que tiene que ver con conectar los procesos con los medios. Como una metodología, como dije hoy en la charla, una metodología que parte de la búsqueda y el encuentro con sus propios dispositivos. Con su propia problemática. Entonces efectivamente todo Popurrí es sobre esa idea de la memoria como borradura. Cuando los acontecimientos o el recuerdo se diluye y se transforma en el olvido. Es sobre eso, suena una poesía barroca mala del siglo XIX. Pero efectivamente eso es Popurrí. Y en relación a la meditación, tiene que ver con algo personal. Sí, yo hago meditación y yoga hace mucho tiempo. Pero nunca relacioné una cosa con otra. Para eso lo tenemos a Lynch, que le va muy bien. Y que algunas obras admiramos. Pero nunca trabajé ni textos ni nada en relación a eso. Pero sí me parece que hay algo de la borradura. Y de lo que está a punto de desaparecer. Y de todo esto que venimos hablando, de las palabras claves. Sombras, lagunas, intersticios, intervalos. Reflejos, sombras, fantasmas. Exacto. El tema es eso. Cómo esas claves no tienen que convertirse en metáfora. Ahí el problema son esas figuras. Hay que cambiar de figura al menos. De figuras retóricas. Buenísimo. Gracias. Gracias, Diego. Perdón. Me parece que hay algo sumamente importante también en esto. En esto que estaban diciendo, que estaban hablando Hernán y Diego. Me parece que toda forma de pensar la imagen, de pensar un relato en imágenes, tiene como base una idea de mundo. En general, las imágenes que vemos están soportadas por una idea de mundo determinada. Que, otra vez, como hablábamos hoy, tienen que ver con el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. El modo de narrar del cine clásico es eso. Es el soporte, es eso. Me parece que muchas veces la pregunta es, ¿cómo serían otras imágenes desde otras ideas del mundo? Y digo, Dios que lo traigo a cuentas por lo que dice Hernán. Hernán no es que esté tematizando... Lynch tampoco lo hace, ¿no? Lynch tampoco lo hace. No es que esté tematizando su práctica de la meditación. Pero sus películas, si las vemos en tres trilogías, podemos ver cómo está dando cuentas de eso. Pero no es que lo está tematizando. Simplemente que está partiendo de una idea de mundo distinta. En la que existe el karma, la iluminación y un montón de cosas. Digo, toda imagen responde a una idea previa del mundo. El problema, para nosotros, para nosotras, que vivimos en Latinoamérica, que estamos violentados y brutalizados por el pensamiento occidental, por el pensamiento eurocéntrico, es que seguimos respondiendo, incluso en la imagen, en la construcción de imagen, a esa idea del mundo que tiene que ver, con el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Todas esas cosas que están en contra de todos nosotras y de todos nosotros. Por eso me parece que el lugar de la imagen, como lo está haciendo Hernán, el lugar del trabajo de la imagen, es un lugar sumamente potente para repensar esas cosas. Para repensarse uno o una en relación al mundo. Porque la imagen es el resultado de un vínculo, no es otra cosa, no es lo que dice Occidente, no es la representación de la cosa. La imagen es cómo uno o una se pone en situación frente a las cosas y da cuenta de esa situación. Y ahí estoy hablando de cómo me posiciono frente a la cosa. ¿Asumo el rol de sujeto, de poder, frente al objeto? ¿O estoy buscando otro tipo de cosas, produciendo otro tipo de relaciones? Creo que la idea de mundo, previa a la imagen, es fundamental. Y algo que hay que pensar para desbaratar esta lógica de la imagen imperante. Porque seguimos respondiendo a esa lógica. Si seguimos contando historias del modo en que se deben contarte de aquella lógica, seguimos reproduciendo un modelo... Digo, esto no es un juicio de valor contra el cine clásico. Obras maravillosas. Responde a una idea de mundo. ¿Es la nuestra? No. No sé qué es nuestra, quiénes son, somos, nosotros, nosotras. No, pero no somos Europa. Sí, por eso me parece central esto que dice Gustavo. Y esta idea de que hay que desajustar las distancias. Ya no solamente asumir un punto de vista y un contrapunto de vista. Sino desajustar las distancias. Abordarlas de distintos lugares, de distintas miradas. Pero también confiar en cierta precariedad. Ir hacia lo artesanal en ese sentido para desentramar. Desentramar la imagen, desentramar los discursos. Desentramar, desarmar, desajustar. La singularidad y lo artesanal fueron cosas que estuvimos hablando bastante también. Es ahí, me parece, donde uno debe buscar ese modo singular. Para la redundancia propia. Buscar esa forma de expresarse a través de las imágenes que no responde a esos paradigmas impuestos por otra idea de mundo. ¿Cómo encontrar eso? Digo, otra vez, no creo que haya un modo mío de expresarme porque eso supondría una esencia inmutable. No, hay una búsqueda en todo caso. Sí, guarda ahí el peligro que hoy decíamos. No solamente de la expresión, sino de la expresividad. Que es el acceso a las imágenes y estos abordajes, comillas precarios, posibles. Para empezar a notar cómo se teje y no solamente lo tejido. Buenísimo. Abrimos un poco más las preguntas para el lab y luego abrimos al Facebook. Si hubiera alguna pregunta. ¿Alguien más? Quizás ahí están Fernando, Santi, Soler. ¿Alguna consulta? Ok. Entonces, yo meto mi cucharita, como siempre. Me ponen a pensar en esto de... Pienso que cuando veo los trabajos de Hernán es como... Como que siempre es una cámara subjetiva. Como que no existe cabida ni espacio para una objetividad posible. Y me parece fundamental porque siendo quizás un recurso formal a veces de lo institucional, aquí como que se termina de quebrar todo eso. Y solo existe la subjetividad y la mirada. La construcción de una mirada. Y en este sentido de generar, digamos, memoria en los objetos, me ponía a pensar en la posibilidad de hacer lo mismo con sujetos. Sujetas. Entonces, digo esto porque... Porque tienes una película, quizás nos puedes comentar muy rápido, de los silencios y las manos, por ejemplo. Y ahí me explota de nuevo este concepto. O sea, ¿se podría hacer lo mismo con un sujeto delante de cámara? Lo que haces lo mismo con un objeto. Lo hace en varios trabajos. Pero eso es lo que hace en Puna, Splint y Los Silencios. Lo que pasa es que cada vez me fui alejando más del acto de filmación, del encuentro con los otros, por distintas razones. Quizás por obras más... En particular Popurrí, más radicalizada, más experimental y más extrema. Por esa imagen precaria, tan deseada y buscada. Pero sí, a mí me parece que el desafío siempre es mirar a los otros, o a través de imágenes, o a través de archivos. Son siempre imágenes, como decimos hoy. Pero paralelamente, no me quiero extender mucho. Estoy con un proyecto hace casi tres años, con otro colega, codirigiendo un proyecto que tiene que ver con un neuropsiquiátrico del Estado. Y estamos trabajando hace tres años, a partir de la creación del archivo, a partir de las historias clínicas del psiquiátrico, y de las fotos que le sacaban de perfil y de frente, a los usuarios, como se le dice ahora. A partir de eso, filmamos todo un seguimiento de un grupo de trabajadores del hospital y trabajadoras, que bajo la ley de desmanicomalización de Argentina, se aplicó en este hospital, es el hospital de Romero, cerca de La Plata. Estamos hace casi tres años trabajando, y ahí es muy interesante, porque es un proyecto para otro festival de Bolivia, radical, el del 23, supongo. Porque sí, efectivamente, mezclamos estos dos mundos de manera explícita. Desde los archivos del psiquiátrico, que el psiquiátrico se creó a fin del siglo XIX, este que estamos grabando, toda la historia del dispositivo de la psiquiatría del siglo XX, la tortura, el secuestro de personas, CNN, órganos extraídos a pacientes, etcétera. Toda la cosa de Foucault, y su historia de la locura clásica, expandida en el siglo XIX y XX. Bueno, nosotros lo retomamos en estos años, con lo que queda esa lógica, a partir de esa idea de dejar ese hospital para construir otra idea de ese mismo sitio. Y ese es el próximo proyecto, donde se mezcla un poco el abordaje de los archivos con el presente, a partir de, bueno, esto, qué es un hospital, qué es un psiquiátrico, qué es la locura hoy. Pero bueno, dejo la puerta abierta o la ventana para... Pero bueno, efectivamente, no estuve exhibiendo mucho este proyecto, ni contándolo mucho. Lo trabajamos muy en soledad con el otro co-director, pero ahora ya está tomando forma. Y bueno, es un trabajo muy minucioso el que nosotros y nosotros hacemos, ¿no? El ir contra el reloj significa efectivamente, y extrañamente, y paradojalmente, trabajar con mucho tiempo en los proyectos. Y sí, efectivamente. A mí me gustaría tomar una cosa que planteó Mauricio, Mauricio, y creo que en tu página están para ver los trabajos, ¿no? Sí, está mi Facebook. Sí, están todas, en mi página están todos. Porque si se ven una serie de trabajos, ¿no? De él, como una, esplín, o errar, o sin embargo, los silencios y las manos, se puede ver, me parece, una cuestión fundamental, también de la imagen, una ética de la imagen, que pone en cuestión, también, ciertas cosas que tenemos muy naturalizadas. Es decir, ¿qué es lo otro? O ¿quién es el otro? ¿Quién es la otra? ¿Qué es lo otro? Porque él, en su trabajo, toma la misma actitud de búsqueda, de construcción, de duda, de experiencia, frente a un paisaje, un espacio cerrado, o frente a Telma, una mujer de los silencios y las manos. Quiero decir, ahí hay en juego una cuestión súper importante en relación a este límite que ponemos habitualmente. porque nos podemos plantear a veces ciertos reparos ante firmar a otra persona que consideramos un o una semejante. Pero no nos planteamos esos mismos problemas al firmar una montaña, un árbol o un río. ¿Por qué? Porque no tienen nuestra autoconciencia, nuestros sentimientos. Acá, en la sucesión de estas obras de Curián, hay un mismo posicionamiento frente a todas esas cosas. Frente a ese paisaje, frente a sí mismo y frente al otro o la otra. Esto pone en cuestión también este pensamiento occidental o eurocéntrico donde hay un sujeto que no es cualquiera, es el varón blanco occidental, entregado, y su objeto de conocimiento que puede ser el mundo, lo que sea, porque es susceptible de ser brutalizado para la extracción de beneficios. La imagen responde, el cine responde en general a esa lógica. Acá hay otra cuestión, la pregunta ética está con respecto a todo. Una montaña también. en Curián exige el mismo respeto ético que elma. Ahí está otra vez también la idea del mundo. Sí, por eso naturalmente creo que es la primera vez que cuenta el proyecto de hace, estamos hace tres años en un hospital psiquiátrico grabando archivos y situaciones. Hace sentido, lo conté, porque me parece que justo con la pregunta de Mauricio, naturalmente es el lugar donde salta todo a primera vista, pero también te obliga a correrte de todos los lugares porque la mirada está tan mediatizada en esos espacios de instituciones como el psiquiátrico, la cárcel, la escuela. Entonces, bueno, es un lugar súper interesante para trabajar estas cuestiones delicadas que estamos dialogando, ¿no? Buenísimo, muchas gracias. De nada. A ver si ahí está alguien que nos ayude con las preguntas del Facebook. Por favor. Ok, hasta que alguien aparezca, yo voy a seguir metiendo mi cuchara y me tengo una curiosidad, no con ningún afán de que nos reveles tus recetas mágicas, sino de entender cómo trabajas, ¿no? Cómo trabajas. Siento que en la mayoría de los trabajos hay cierta premeditación y al momento de autoponerte en escena y poner en escena la relación con el mundo, digamos, y las cosas y los otros y las otras, existe evidentemente un espacio abierto al azar a equivocarte en tu texto, en la elocuencia, en el error, en todo eso, ¿no? Pero sí existe un texto previo, creo yo, ya está una especie, intuyo, una especie de escaleta, por lo menos, que no me parece tampoco algo determinante porque efectivamente va a mutar en el proceso, pero sí como algo a preguntarte, O sea, ¿hasta dónde va uno? ¿Hasta dónde va lo premeditado y hasta dónde entra esto del azar? Sí, está buena la pregunta, en realidad es esa idea de que el azar hay que crear como dispositivos o escenas o situaciones donde el azar tenga sus vías de escape, pero también su lugar de inscripción, eso nunca está equilibrado, por eso en muchas de mis piezas los errores y los accidentes forman parte o del discurso o de la imagen de manera explícita, se cae la cámara de un trípode, digo, tiene que ver con eso, con esa zona y en relación a Popurrí en especial y en particular con los tres bocetos que vimos de la BIM que no están en Popurrí, está solamente una parte de las tres, fueron hechas de tal manera como decís muy bien, como con ciertas cuestiones que tenía marcada, como cierta idea de preguión y muchas son repetidas muchas veces hasta que efectivamente ese sistema entre lo intuitivo y lo que se escribe en la superficie de la imagen o el sentido prevalezca con cierta idea propia, con cierta idea de la fuerza que despliega la emotividad, lo discursivo en relación a lo que se esté trabajando, pero también esa idea principalmente de marcarse cierta zona de no control a partir del accidente pero también de lo performativo como decía en la charla al comienzo que es puesto a prueba efectivamente en cada una de esas repeticiones y en general queda la que la que la que sintetice un poco todas esas andadas, todas esas pruebas y errores. Buenísimo Hernán, gracias. ¿Hay alguna consulta quizás por ahí? ¿Jaron? Yo tenía una consultita, más que todo es una curiosidad sobre los trabajos también, como siguiendo en la línea de lo que hablaba Diego sobre esta meditación guiada que sí comparto que ha sido algo así como he sentido al momento de presentar todo, en el momento de que tú has estado como exponiéndote a ese nivel especialmente con lo de tu abuelo y de tu hermano, hay un alto nivel de de exposición y también de apertura que bueno debe tener también algún límite ahí, pero la pregunta más va por el lado de que si esto te ha ayudado en ese proceso de luto tal vez con lo de tu hermano o con lo de tu abuelito y hasta qué nivel has llegado a entrar para saber que te estaba sanando o dañando o al final también por el otro lado también te ha expuesto tanto que te ha llegado a afectar de otra manera, ¿no? Entonces esa más o menos es la pregunta. Sí, como decía antes digo, tengo desde el principio de mis obras tengo esa relación con lo autorreflexivo como algo que tiene que ver también con una modalidad de producción de imágenes que es muy personal muchas piezas creo que una de las piezas más autoreflexivas mías se llama Puna en el norte de Argentina en Jujuy no tiene una palabra y yo creo que es la pieza más autoreflexiva como esa idea de autoreflexivo sinónimo palabras discursos pero bueno todo lo contrario sucedió con piezas que partieron a partir de la BIM y llega a Pucurrí que efectivamente tiene algo de reparación todo proceso autoreflexivo y de duelo tiene ese proceso de reparación yo creo que igual toda reparación también tiene ese estado de ficción que tiene que ver con lo real donde uno pone una imagen a otras en un espacio de circulación de sentidos es un espacio también ligado a una construcción entonces bueno eso sin perder de vista eso que toda imagen tiene ese estado de recorte de lugar poético o de ficción bueno un poco es estar en ese intersticio entre lo real y lo provocado me parece que ahí hay pero sí efectivamente es reparatorio pero bueno te iba a decir algo más pero se me fue te iba a comentar algo más de esto pero se me fue es parte del performance a mí me encanta esa idea hoy creo que lo hablábamos un poco también vos lo decís en términos de reparación me encanta yo incluso lo expondría en términos más desprestigiado de cierta lógica cultural de curación o de sanación yo creo que hay algo de esto no creo que hay algo que debe haberlo porque yo creo que toda producción de imagen debe estar direccionada a repensarte sino para qué estamos haciendo para enseñarle al resto cómo debe vivir no creo que partimos de la experiencia personal de la vivencia personal de la falencia de los problemas de los dolores y es un proceso de sanación yo creo en el cine como un proceso de reparación sanación curación compartido porque eso se trata por eso lo hacemos compartir esa experiencia pero se trata de repensarse no de afirmarse en un lugar hacer una imagen sino de repensarse repararse de todas maneras la cuestión de la reparación para cerrar si quieren no se puede buscar tan directamente ni explícitamente es un estado de incertidumbre y de juego y que tiene que ver con no buscar resultados otra vez contrarreloj significa tener mucho tiempo lo reparatorio en realidad a la autopuesta en escena significa jugarse en cierta idea de repetición que puede estar uno puede volver y rehacer incluso intentar repararse en distintas piezas pero me parece que ahí hay algo de la pérdida que hay que ir a pérdida en ese sentido hay que estar dispuesto a perderse pero también a perder y correrse del lugar de los resultados de la práctica artística como la obtención de resultados sino efectivamente como un proceso como procedimientos y como una experiencia Sí perdón que siga también y lo podemos llevar hasta el infinito con Hernán pero también al plantear la idea de reparación curación sanación digo no es el objetivo de hacer una película pero sí es una forma del resultado repensar las imágenes pensando la imagen como un vínculo con las cosas repensar ese vínculo supone de alguna forma ese repensarse que puede derivar en esas cuestiones digo no es el objetivo hacer una película de la actuación o de la actuación a eso hacemos otras cosas pero sí implica repensarse creo que ahí siempre hay Sí volviendo a la cosa de la meditación digo lo importante del arquero no es que den el blanco el día que quiera tener resultados posiblemente no pueda dar en el blanco me parece que hay algo que tiene que ver con la experiencia toda que no tiene que ver con el resultado de apuntar al blanco sino que tiene que ver con todo ese espacio tiempo y la singularidad de la experiencia no el resultado totalmente la experiencia la experiencia la vivencia que no depende de un resultado sino que el valor está en el mismo proceso esto también como fundamental que hablamos como parte de la película lo importante es la experiencia no el resultado la película da cuenta de esa experiencia es un experimento comprobatorio genial aquí rozando rozando la filosofía budista creo bien de cerquita maravilloso nada yo quería agradecerles ya igual para ir cerrando muchas gracias de verdad a los chicos y chicas del lab están poniendo todo de sí y realmente nos estamos partiendo la cabeza como tiene que ser tratando de deshacernos y liberarnos de mucha mucho chip y mucho paradigma que tenemos de la audiovisual en general como bien decía Hernán quizás nuestras miradas siguen bastante mediatizadas y es un trabajo de años de años como liberarse y en vez de aumentarnos cosas es como vaciarse quizás y en ese sentido siempre nosotros como festival siempre ponemos en cuestión también el concepto de cine radical ¿a dónde va? ¿qué se supone que es? la búsqueda de una raíz será llevar un principio ético estético político poético a un extremo y ser consecuentes con eso está abierto pero vamos vamos a ir por ahí hurgando y desenterrando cosas gracias Gustavo gracias Hernán por una de las charlas más lindas del lab del radical de verdad gracias enorme este trabajo es realmente inspirador y contagioso viral en el sentido de que nos provoca realmente acercarnos de otra manera al cine y entender las imágenes desde otro lugar casi como desde una cosmovisión honesta y coherente muchas gracias Mauricio por las palabras a los participantes a les participantes a Gustavo que es alguien que quiero mucho que nos hemos curado hemos pasado muchos de estos últimos 20 años en esta radicalidad y nada me parece el espacio es latinoamérica en relación a lo que se ha dicho contra el patriarcado contra la hegemonía contra muchas cuestiones contra el reloj que es una frase que se ha repetido mucho pero con mucho tiempo 10 veces 10 veces y con mucho tiempo y Bolivia es el lugar o sea que fuerza ahí Bolivia ojalá te tengamos aquí pronto de verdad y a Gustavo también muchas gracias entonces gracias a ustedes con esto vamos cerrando mil gracias gracias buenas noches